muy buenas a todos bienvenidos a otra vídeo review de zoco city como ya sabéis hace poco hemos incluido en nuestro catálogo la marca kajin hemos analizado algunos reproductores y esta vez vamos a analizar uno de sus amplificadores más conocidos que es el kajin c5 entonces aquí tenemos el kajin c5 ahora lo enseñaremos con mayor profundidad mientras tanto os voy a enseñar un poco lo que contiene la caja y que nos hagamos a la idea los accesorios con los que vamos a contar una vez que nos hagamos con este reproductor tenemos dos bandas para cuando queramos acoplarlo a por ejemplo un reproductor audio portátil un dap tenemos un cable de micro usb a micro usb luego os explicaré para que funciona un cable jack para conectar al amplificador del amplificador a un reproductor digital las instrucciones con su bolsa y una bolsita para poder guardar el amplificador con su correspondiente reproductor bien la marca kajin como ya hemos dicho en el análisis que hicimos del kajin n5 es una marca que destaca porque es muy elegante por la forma del logo y la construcción que hacen de sus reproductores se nota que son muy elegantes muy estilistas y optan por un toque bastante clásico bien el kajin c5 es un amplificador portátil cuenta con batería propia y es un amplificador que está hecho con materiales de primera calidad se nota que kajin es una de las marcas que opta por fabricar componentes de un toque bastante premium por ejemplo en este caso contamos con un control de volumen que es de procedencia japonesa un relé premium de fujitsu un capacitador alemán y por ejemplo el amplificador es de texas instruments es decir que no es poca cosa todo lo que han intentado implementar en este amplificador bien acerca del kajin c5 tengo que decir que es un muy buen amplificador me ha sorprendido bastante a la hora de hacer varias pruebas con el hiciman h 400 y es muy potente son 800 milivatios a 32 ohmios y esto es que alimenta a los auriculares que más energía necesitan además tiene dos niveles de ganancia luego os voy a mostrar un poquito cómo cómo funciona una batería de hasta 12 horas y es que son mil miliamperios a 11,1 voltios el tamaño es alrededor de casi 14 centímetros por 63 milímetros y por 1,5 milímetros de ancho luego no pesa mucho son unos 180 gramos y esto es una característica muy interesante antes cuando os decía que es un cable de micro usb a micro usb y es que tiene una función que no tiene cualquier amplificador y es que nos sirve como power bank para por ejemplo cargar nuestro móvil o nuestro reproductor de audio de alta fidelidad portátil como por ejemplo lo que podría ser un ex duo o un cio pues aquí tenemos nos sirve también como power bank una característica que a mí siempre me gusta y me parece que es un punto extra a cualquier amplificador bien como os decía vamos a hacer quizás una una prueba de cómo es el funcionamiento así que vamos a conectarlo a un reproductor bueno pues ya tenemos aquí el setup listo vamos a utilizar unos auriculares sifiman he 400 y el amplificador portátil cayenne c5 y el reproductor de alta fidelidad cio x3 2 entonces con esto os voy a hacer una muestra de cuál es la potencia que podemos obtener con el cayenne c5 bien vamos a utilizar el fio x 5 2 vamos a dar algo de música ahora mismo las las configuraciones está en ganancia baja porque como comentaba anteriormente el cayenne c5 tiene dos niveles de ganancia ganancia baja y ganancia alta ahora voy a hacer una prueba para que veáis cuál es el cambio que vamos a tener amplificador poniéndolo a ganancia alta porque la verdad es que se nota un cambio bastante importante bien como se ha podido percibir realmente a un nivel de ganancia alta el cambio es muy muy relevante y ya vemos con qué potencia puede llegar a manejar los los ifimana h 400 y que prácticamente suenan con si fuera un altavoz muy alto muy un sonido muy fidedigno puro y detallado es decir que la verdad es que es basta tiene bastante potencia que dar luego aparte el cayenne c5 una cosa muy interesante y que me ha gustado mucho es que su función bass boost que la tenemos aquí es realmente impresionante se nota muchísimo sobre todo en esas canciones en las que utilizamos muchos graves como podría ser por ejemplo temas de dance trance hip hop y similares y si encima esto le conectamos por ejemplo unos auriculares como podrían ser los subemoda m100 realmente para aquellos que seáis fanáticos de los graves vais a alucinar bien entonces el cayenne c5 un reproductor portátil que es muy bueno muy buenos componentes características realmente sorprendentes mucha potencia buena batería y en nivel de ganancia alta y bass boost que son bastante reconocidos en cuanto a este amplificador portátil como actuaría con su competidor o uno de ellos mejor dicho que sería el fioe 12 bien hemos seleccionado el fioe 12 porque en concreto el fioe 12a es más específico para iems en cambio el fioe 12 es más concreto para auriculares en general bien el cayenne c5 tiene un sonido más detallado mientras que el fioe 12 lo que tiene es destaca más en medios entonces el fioe 12 sería mejor para música que tenga guitarras y vocales por ejemplo por otro lado el fioe 12 también tiene muy buen bass boost y aquí tenemos la opción del bass boost y también está bien fabricado muy fiable una buena rueda buenos componentes y siempre la garantía de la marca fio ahora bien hay que decir que la opción bass boost del cayenne c5 tiene unos cuantos decibelios más y es que el fioe 12 nos da 5 decibelios el cayenne c5 nos da 5.5 entonces para aquellos que sean muy fanáticos de los graves con el cayenne c5 van a percibir más graves que más entre los dos amplificadores el fioe 12 hay que decir que con iems tiene un poquito de hiss que es ese ruido que se nota de fondo en cambio el cayenne c5 al respecto de este no tiene absolutamente ningún tipo de hiss ni molestias entonces funciona muy bien con iems por contra hay que decir que el fioe 12 es un poquito más pequeño se puede ver aquí la diferencia de tamaño y aparte el fioe 12 es más potente y es que aunque el cayenne es muy potente como dijimos 800 milivatios el fioe 12 son 880 milivatios entonces nos va a dar más potencia para mover auriculares de todas formas con la potencia que nos dan ambos amplificadores vamos a poder mover bien cualquier tipo auriculares ya hemos podido verlo con los ifiman h 400 si muchas gracias por el vídeo si os ha gustado por favor dadle al like y cualquier sugerencia consulta o la que tengáis hacednos la saber hasta el próximo vídeo gracias por ver el vídeo y y y y y y y